Esta exposición para mí tiene un gran significado. Es un homenaje en el centenario de la infamia, de la traición contra una de las figuras más representativas, simbólicas, históricas de México, que es Emiliano Zapata. Este es Zapata a caballo, este es Zapatista y aquel Zapata a caballo y de nuevo un furibundo revolucionario con un lienzo enfrente y termina con una reminiscencia muy importante, fundamental, al minotauro de Pablo Picasso. Zapatas y Zapatistas es la exposición itinerante que el poeta y diplomático Edmundo Font presenta en la Galería Luis Cardoza y Aragón del Centro Cultural Bella Época. Yo, entre otras cosas, pinto y decidí hacer una iconografía basada en algunas de las obras de la pintura universal, pero siempre con el trasfondo de Zapatistas y de Zapata. La muestra hace un recorrido por el expresionismo abstracto. Piezas realizadas en diversas técnicas crean una analogía de los valores que abanderaba el llamado caudillo del sur. La figura de Zapata tiene mucho que ver con una dimensión de búsqueda de una autenticidad por un mensaje de justicia, de desarrollo, de independencia, de soberanía que es el mensaje de la revolución mexicana que lleva Zapata. En un artista, lo más importante en un momento determinado es la rebeldía, es exactamente la revolución en la dimensión del planteamiento de la pintura. Ustedes verán una paleta que prácticamente no se repite. Sería un zapata zapatista haciendo y pintando él directamente un desnudo y aquí tendríamos ya el grito de Munch, que se identifica a todo mundo que conoce la obra de Munch y el grito saben que esto es una reminiscencia y de alguna manera un homenaje. El ensamble al aire y el pianista polaco Josef Olechowski acompañaron el acto inaugural de esta muestra. Ya que se cumple un centenario del villano asesinato y de la trampa y de la traición, pues nosotros queremos cantar con mucho cariño a todo lo que este símbolo significa, libertad, igualdad y tenemos un repertorio que está incluso en náhuatl que tiene mucho que ver con toda la ideología y todo lo que significaba y simbolizaba ahora Zapata. Tratar de contribuir a la belleza de estas pinturas con música mexicana que espero que vaya de acuerdo con la temática de la obra, obra dedicada en este caso al centenario del fallecimiento de Llanos Zapata, pero seguramente los valores que él representa trascienden. En la pintura hay ritmos, en la pintura hay armonías, pero que son un mensaje de alguna manera callado, solo visual, y que el hecho de que yo cuente con talentos y virtuosos de la música mexicana y de que además, hay que precisarlo, va a haber cantos en náhuatl para complementar de alguna manera no mi pintura, no mi exposición, sino el homenaje a Emiliano Zapata, que eso es lo más importante. Con información e imágenes de Caroline González, Notimex.